Reconocer, distinguir es oportunidad para fertilizar las energías de quienes hacen del trabajo diario iluminación. La ceremonia de entrega de la distinción, del esfuerzo a la victoria a 50 personalidades y 16 colectivos granmenses tipifica este principio. Son hombres, mujeres y colectivos con una relevante trayectoria y aportes al desarrollo socioeconómico del territorio. Estudiantes, atletas, obreros de la tierra, directivos, artistas, entre otras ocupaciones, todos con un denominador común, esculpir con esfuerzo su día a día. La construcción para mí es ser artista, una cosa donde uno construye, el esfuerzo se ve cuando termina una obra. Practico triatlón, soy de la EIDE, cogí dos medallas de oro en los Juegos Escolares Nacionales, fui seleccionada la mejor atleta de los Juegos y promovida al equipo nacional. Significa mucho pues con ella están reconociendo todo el esfuerzo que he hecho, el sacrificio. La distinción del esfuerzo a la victoria se confiere desde el año 2006 por acuerdo de la Asamblea Provincial del Poder Popular en saludo al Día de la Rebeldía Nacional. En esta ocasión, los granmenses enardecidos por ser sede de las festividades nacionales por el aniversario 66 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céteres. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.